Bueno, seguimos aquí mostrando algunas de las imágenes Buenos días, buenas tardes, buenas noches Depende del lugar donde estén, el profe Grandán Como ya los tiene acostumbrado, estamos aquí en la estación Callao Más precisamente en la Gran Vía, conocida como la Gran Vía Donde se encuentran todas las glamurosas pantallas Que hacen luminosa esta ciudad Así que bueno, muy contento, mucho frío, no sé Debe ser como 3 grados fácil Tengo los dedos congelados Pero siempre contento por estar aquí compartiendo Estas hermosas imágenes de la Gran Vía En la calle Gran Vía, que sería como una especie de 9 de julio nuestra, ¿no? La nuestra más linda, ¿no? Es más larga y más ancha, seguro Pero bueno, sí, ahí está, ahí tenemos la Gran Vía Te la vamos a mostrar y este videíto también lo vamos a dedicar Muy especialmente para mi amigo personal, mi hermano del alma Para Carlos Eugenio Piazza Más conocido como Carlitos Para toda la gente de la Ferrer Sí, dedicado este video y estas imágenes Compartiendo desde aquí, desde la calle Callao Desde la avenida Gran Vía Una de las avenidas donde se encuentran todos los cines Todo el glamour, la pantalla, restaurantes Y bueno, básicamente todo, todo, todo La zona app, ¿eh? De lo que es Madrid Teatros y un montón de cosas que hacen distinta a esta ciudad Del resto de las otras Así que bueno, para ti, Carlos Eugenio Piazza Este videíto con todo cariño de tu amigo Que siempre te recuerda Con tu amigo que te estima, te extraña Y bueno, esperemos que en algún momento nos podamos ver nuevamente Hermano del alma Dedicado con todo corazón este video para ti ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!